Cada vez se consolida más la feria, en este momento sentimos un entusiasmo del público de coleccionistas, sentimos que la calidad de la feria está a un nivel supremamente alto. Yo estoy mostrando como siempre una serie de artistas colombianos nacionales que los que hemos trabajado a través del tiempo. Bueno, y venir a cargo, este es nuestro tercer año, y los dos años consecutivos anteriores fueron una gran experiencia para nosotros en todo sentido, como trato, como vivencia. Bueno, tanto es así que este año decidimos abrir un espacio en Bogotá. O sea que es como que eso, como que tuviéramos ahora en este momento una doble ciudadanía en la Galería del Infinito. Por un lado estamos en Buenos Aires, como siempre, desde hace 17 años, y por el otro lado hace seis meses que estamos acá en Bogotá. Hemos venido participando en esta feria desde que se inició, llevamos ya ocho versiones. Entonces, siempre me pareció que Bogotá tenía grandes posibilidades dentro del mercado de arte latinoamericano. De hecho, trabajamos mucho por fuera de Colombia, promocionando los artistas colombianos con mucho éxito, fuera de Colombia, y esperamos estar durante mucho tiempo aquí en Arno. Este año, la verdad que la feria está excelente en la calidad de las galerías de arte, de las propuestas de los artistas, en la distribución de los espacios. Está muy, muy bonita y yo estoy muy contenta. Me siento muy, muy feliz de esta versión de la feria. Me siento como que entramos ya en tierra derecha, en una tierra donde las galerías tienen una propuesta. Todos los galerías se comprometen a esa propuesta. ¡Suscríbete!